Hola amigos, el día de hoy vamos a leer este bonito cuento que se llama Pinta ratones de Ellen Stuhl-Wash. Y comienza así, con una dedicatoria para la mamá. Mmm, ratoncitos amarillos y azules. Pues, había una vez tres ratones blancos sobre una blanca hoja de papel. Tan blanca era la hoja y tan blancos los ratones que el gato no los distinguía. Un día, mientras el gato dormía, los ratones vieron tres frascos de pintura. Uno de roja, otro de amarilla y otro de azul. Pensaron que era pintar ratones y de un salto se zambulleron en los frascos. Entonces, un ratón se volvió rojo, otro amarillo y otro azul. Chorreaban pintura y formaron charcos sobre el papel. Los charcos parecían divertidos. El ratón rojo se metió en el charco amarillo e inició un bailecito. Sus rojas patas revolvieron el charco amarillo hasta que... ¡Ay, qué pasará! ¡Miren! Gritó. Patas rojas en un charco amarillo forman el anaranjado. ¡Guau! El ratón amarillo brincó al charco azul. Sus patas mezclaron y revolvieron y revolvieron y mezclaron hasta que... ¡Ah! ¡Qué pasará! ¡Miren eso! Dijeron el ratón rojo y el azul. Patas amarillas en un charco azul forman el verde. ¡Guau! Entonces el ratón azul saltó al charco rojo. Chapoteó y mezcló y bailó hasta que... ¡Qué color va a formar este ratoncito! ¡Morado! Exclamaron todos. Patas azules en un charco rojo forman el morado. Pero la pintura de su pelaje se volvió pegajosa y tiesa, de modo que se lavaron para recobrar su bonito y tierno color blanco. Se fueron a lavar al agua del gato. ¡Ay, Dios mío! Y en cambio, pintaron la hoja de papel. Una parte la pintaron de rojo, otra de amarillo y otra de azul. Combinaron rojo y amarillo para pintar una parte de anaranjado. Amarillo y azul para pintar otra de verde. Y azul y rojo para pintar otra de morado. Pero dejaron blanca una parte para ocultarse del gato. ¡Uy, qué ratoncitos tan inteligentes! Aprendieron a mezclar los colores y a obtener nuevas combinaciones. Ah, pero muy listos, dejaron blanco para que el gato no los encontrara. Bueno, espero que les haya gustado este bonito cuento que se llama Pinta ratones, de Ellen Stulwash, en el que además podemos aprender cómo formar nuevos colores a partir del rojo, el amarillo y el azul. Bueno, hasta el próximo cuento, amigos. ¡Bye!